Bueno, yo me llamo Naya, interpreto el personaje de Alba, que es un poco la lianta, como la organizadora de todo esto, ¿no? A raíz de un desencanto laboral y social como muy importante, pues decide dar un giro a su vida y junto con su vida a la de mucha otra gente. Pues yo soy Andrea y soy Carmen. Yo he venido aquí menos comprometida con el proyecto que ellos quieren llevar a cabo, más por un motivo personal en el que acabo de tener una ruptura amorosa y quiero salir de Madrid. Pues Jorge, el personaje es de un pueblito de Huesca, yo soy de Talavera de la Reina, de Toledo, pero ya llevo mucho tiempo en Madrid, mi acento es más de Madrid quizá que de Castilla-La Mancha. Grabé a un taxista el acento y antes de las pruebas, antes de tal, sí que me lo ponía para pillarlo un poco, es muy exagerado, el taxista es bastante duro el acento, entonces yo lo rebajo un poco, pero sí que me ayuda el escucharlo. Sí, que nos apuntamos, venga, que vamos para allá, en un rato nos vemos. A Zoe, el papel que interpretó, tiene un punto radical que no tengo. Es decir, eso, lo que ella hace de irse en un pueblo así, aislado, creo que no lo haría. ¿Cómo encaja Marcelo aquí? Pues yo creo que ese también viene por unas condiciones que son un poco especiales, quizá es el que más necesidad de tener un techo tiene, quiero decir, el que más en una situación más extrema está. Y no sé cómo realmente, pues, cómo mira él a chavales que a lo mejor dicen, bueno, pues, vámonos a esta aventura, aventura. Para Marcelo yo creo que no es una aventura, para Marcelo es una cosa vital, ¿no? Es la opción que tiene. Me llamo Carmen Jiménez e interpreto el papel de Luna. Tiene 18 años, no entiende de política ni de economía, ni tiene mucha idea de cómo podría arreglar el mundo, pero sabe que ella no quiere estar así, no quiere vivir con el entorno que le rodea. Cuando conocí al equipo artístico, que fue lo primero que conocí, pues, genial porque, no sé, somos todos muy diferentes, de edades muy diferentes, venimos de distintos sitios y creo que es gente con la que puedo hablar mucho y aprender mucho y está genial. La verdad que, bueno, los españoles hablan muy deprisa, no se dan cuenta, pero para una extranjera cuesta trabajo y hay acentos distintos también. Maravilla, o sea, para mí es un regalo, es de las propuestas más bonitas que he tenido a nivel laboral, humano, de entorno, de todo. Estoy como feliz y sí, me vendría a vivir aquí, sí. A lo mejor con algún habitante más de dos, porque…